Eso sí que puede ser Son mentiras don Miguel Quiero verla en una jaula Eso sí que puede ser Quiero verla en una jaula Eso sí que puede ser Quiero verla en una jaula Eso sí que puede ser En mi casa mando yo Son mentiras don Miguel Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Yo tengo 500 novias Son mentiras don Miguel Las tengo en el pensamiento Eso sí que puede ser Las tengo aquí en el corozo Eso sí que puede ser Las tengo aquí en el corozo Eso sí que puede ser Eso sí, allá de los ídolos de la fila nueva Hoy deja el delay con ese bajo ¡Vamos a la costa! Hoy se corre a Casus Clay Son mentiras don Miguel Hoy se corre atrás de mí Eso sí que puede ser Hoy se corre atrás de mí Eso sí que puede ser Hoy se corre atrás de mí Eso sí que puede ser En mi casa mando yo Son mentiras don Miguel Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Silencio 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 Bueno, bueno, bueno Ahora todo el mundo A brincar A la una A la dos A la tres ¡Sí! Gracias por ver el video.